Muy buenos días mi gente, ya que estoy preparada para hacer unos panqueques, aquí tengo mis nietecitos y que querían panqueques, voy a hacerles unos panqueques, aquí tengo dos tazas de harina para panqueques, una taza de jocoque para mezclarlos y dos huevos. Vamos a empezar a agregar los ingredientes aquí, ahí van las dos tazas de harina para panqueques, ahí va la taza de jocoque, y aquí van los huevos, eso es todo lo que va a llevar la harina. Aquí tengo dos tazas, unas dos tazas de fresas y arándanos, voy a poner en esta ollita porque voy a hacer una mermelada. Les voy a poner una cucharita de canela. Y les voy a poner unos chorritos, como una cucharita, una cucharada de miel de enjambre, miel natural. Y con la pura agüita de las, de las frutas, se van a, se va a hacer la, se va a hacer la mermelada porque son frizadas. Voy a ponerles un poquito de lumbre, bajita. Y yo voy a empezar a, a batir la harina. Ahí se está cociendo la mermelada. Vamos a condimentar también con plátanos. Y quiero rectificar la receta. Le agregué una taza de jocoque a la harina y no fue suficiente. Eso es una taza y media de jocoque. Ya tengo el horno aquí, el comal engrasado con aerosol. Ya voy a empezar a hacerlos. Bueno, ahí están ya los primeros que vamos a cocinar. Ahí están cociéndose nuestros panqueques. Así nos están quedando nuestros panqueques. Otra, otra horteadita. Y ya es, otra volteadita y ya están. Están bien porositos. Muy deliciosos el jocoque, me los esponja bastante. Ya estuvieron listos los panqueques. Me salieron 16 de dos tazas de, de harina. Harina para panqueques. Y aquí tengo ya la mermelada lista. Aquí tengo los plátanos. Voy a servir el plato. Bueno, así nos quedaron nuestros panqueques. Aquí tenemos miel de agave. Vamos a ponerle un poquito, no mucho, porque ya la mermelada ya tiene miel de enjambre. Bueno, muchísimas gracias, mi gente. Si esta receta es de su agrado, pero va a estar en mis canales sociales para que la preparen para ustedes. Esas ramitas son ramitas de apio. Se las puse nomás de adorno, pero también me las voy a comer. Muchísimas gracias, mi gente, por su apoyo y que Dios me los bendiga.